Bueno, nosotros realizamos un proyecto que se llama alcohol casero, utilizamos las naranjas que están en la zona del centro y hacemos distintos procesos, un proceso de fermentación y de estiración en el laboratorio y a partir de todo ese procedimiento se puede obtener alcohol etílico de grado medicinal para utilizar como un desinfectante de manos y de superficies. Eso lo fueron desarrollando, digamos, dentro de la escuela, con el acompañamiento de docentes. ¿Cómo fue? Manuela, si querés contarme. Bueno, en la escuela nuestra especialidad cuenta con muchas materias que consisten en laboratorios. Entonces, ayudándonos con los profesores, comenzamos a... no sabría cómo explicarlo bien. A pensar, o alguna otra que quiera. En primera instancia lo hicimos en nuestras casas, en la época en la que estábamos todos encerrados, lo hicimos en nuestras casas y eso fue en las estatales. Las distritales. Las distritales. Y bueno, y ahora en las regionales lo hicimos en laboratorio, viene hecho con todos los productos, con todas las máquinas que tiene que tener, todo. Y ahora en provinciales estamos mejorando para ver qué grado de alcohol tiene, si funciona bien como desinfectante. Juliana, ¿y es la única escuela de Tandil que pasó a esta instancia provincial? Es la única técnica. Pasó a otra más, pero es media. Anaí, contame, me decías que con naranjas de la calle Yrigoyen. Bueno, uno supone que con las naranjas, justamente, que uno ve cuando camina en determinadas épocas de la ciudad por la calle. Trabajaron con esas naranjas, digamos, hicieron uso de eso que a veces está en el piso. Sí, ese era uno de nuestros objetivos principales, poder utilizar este desecho que se produce mucho en todas las épocas del año. Entonces, quisimos utilizarlas para algo, para poder elaborar un producto que además tiene mucha demanda, que es el alcohol etílico en el contexto de pandemia. Entonces, quisimos hacer un proyecto en donde podamos unir esos dos objetivos. ¿Trabajaron todos? ¿Trabajó un grupo? ¿El curso entero? ¿Cómo fue? Me ayudamos todos, pero nosotros más que nada nos encargamos de aprenderlo bien y hacer más la parte de destilación, que es un poco la más complicada. Después, a recolectar y todo el curso. Y esto, a ver, no sé quién me quiere contestar, Manuel. Esto los motiva mucho, los entusiasma, porque, bueno, a ver, la especialización de ustedes es tecnología en alimentos. ¿Este tipo de proyecto que pudieron ustedes elaborar, desarrollar, los entusiasma, los motiva mucho a seguir? Lo que obtenemos es saber que podemos seguir mejorándolos o poder hacer análisis para determinadas circunstancias, como lo es la actividad antimicrobiana que tiene el alcohol. Son cosas muy interesantes y que nos dan ganas de seguir o a mejorar la productividad, por ejemplo, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. También está bueno ver aplicado todo lo que hemos visto todos estos años, que es re lindo. Todo lo que aprendieron en forma teórica, tal vez, llevarlo a la práctica de esta manera, ¿no? Y ver un producto final que sirve y que se puede usar. Chicas, la distancia provincial, ¿cuándo va a ser? ¿Pasar, me imagino, también por Zoom o de manera virtual? Todavía no tenemos mucha información, eso se avisa más sobre la fecha, pero creemos que es entre la primera y la segunda semana de noviembre y está la posibilidad de hacerlo presencial, pero todavía no hay nada concreto. Pero bueno, ¿cómo ha sido todo este año y pico en pandemia? Ustedes se están despidiendo, digamos, de esta etapa de la educación secundaria, casi en forma virtual, con esto que es casi un premio, un reconocimiento a lo que vienen trabajando. Pero ¿cómo ha sido todo este tiempo en pandemia para ustedes desde la escuela? Bueno, volver a la presenciabilidad es una cosa muy linda también, porque virtual no se vive tanto el último año como lo estamos viviendo ahora. Y fue difícil todo el año pasado y este año, además con nuestra orientación que es muy práctica, hay veces que la parte laboratoria te ayuda más a entender la parte teórica y a veces sin un profesor se hace medio pesado y complicado. Además lo lindo de nuestra orientación es toda la parte práctica, el laboratorio, o la sala de elaboración, que es una materia que tenemos este año también, son cosas que hacerlas virtualmente no es lo mismo.